¡Se pone! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Se pone! Montaner salió al redondel del palenque luciendo un saco azul con flores negras, barba, tenis en color negro y mezclilla, sonriente y dispuesto a enamorar. Eligió el tema Corazón Fracturado como apertura ante unas 3.000 personas que esa noche decidieron el romance, lo retro y los éxitos del venezolano. La velada comenzó a tomar los matices con Será, donde Montaner interpretó cubierto por una luz blanca en el centro del escenario y que fue coreada de principio a fin por la audiencia. Para Frontera.info, con información de Andrea García e imágenes de Jorge Valencia. La Jtil Bíceula La Jtil Bíceula La Jtil Bíceula Que no se merece este castillo como me elegí lo que yo no te acuerda Serás yo a tu razón que te acuerda Probablemente es un espíritu que te acuerda Estábamos lleno en la piel de los pocos Lo que no sabes es que solo puedo girar Estoy fácil de levantar con mi amor Yo no voy a necesitar y que recuerdo que yo Tú te amaré, te voy a ensayar No me quieras escuchar No me digas que has cambiado que te creen en tu comunidad O que se vive en buscar, se vive en tu piso amar No me digas que conmigo me sigas Para mí me digas que me du de luz de ese nuevo caldo no lo hagas, la bendiga, la ceniza que viajes de tu visita ya me explicas de mi fuente mi diluvio y mi cielo el corazón me hagas me a ti en la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!